Vamos a explicar en este vídeo un repaso de la inteligencia activa clínica. La inteligencia activa clínica nos va a servir para ver qué actividades tenemos que ir siguiendo en un paciente en función de los programas de salud que tenga dados de alta. La inteligencia activa nos servirá también para anotar resultados y para compartir información. Para entrar en la inteligencia activa entraremos por este icono que es el de inteligencia activa. Al entrar sobre este paciente ya nos mostrará en la parte izquierda una serie de variables ya de diferente color, unas de color lavanda y otras de color normal. Estas variables vienen de estos programas de salud que están aquí. Estos programas de salud se activan en función de los condicionantes y situaciones que tenga el paciente dado de alta. También se pueden activar de manera manual. Las variables de color lavanda son variables que son periódicas y que son actuaciones importantes que tenemos que ir rellenando, dándole un valor porque son fundamentales. El color lavanda pasará a un color claro cuando esté ya realizado. En función de cómo esté diseñado el programa se irán reactivando. En esta pantalla podemos seleccionar las diferentes pestañas. Seguimiento, actuación, seguimiento analítica, matchings, resumen, alt-fools. Y luego las hojas que nosotros podamos ir añadiendo. Un máximo de tres. Arriba tenemos los iconos propios de acceso a la estación clínica. Es acceso a los módulos. Y más arriba tendremos el acceso a HC3, módulo colaborativo, que es la HCNET. La pestaña por defecto está seleccionada al seguiment, pero yo podría seleccionar otra pestaña que aparezca de manera predefinida. Por ejemplo, si selecciono la pestaña alt-fools, quedará por defecto cada vez que entre en la estación clínica, aparecerá esta pestaña. Si selecciono el seguiment, que es la que hay por defecto, me aparecerá esta pestaña. El seguiment se puede filtrar. Aquí hay un montón de variables. Ese es un paciente ejemplo que le han dado de alta muchos programas de salud. Podría decir que me aparecieran todas o bien, por ejemplo, que aparecieran las de suporto de decisión clínica. Si clico sobre ese checkbox, me filtra. Una vez apriete el botón, aparecerán todas. O en lugar de estas, la de exploración clínica. Ahora he filtrado por la educación sanitaria. Al lado de la variable, se aparece el icono I, quiere decir que tiene información. Si lo clico, me aparecerá una serie de informaciones sobre esta variable. En este caso, sobre el paciente crónico complejo. Incluso si clico en el enlace, podré ir, por ejemplo, en este caso, al NICPAL, que me ayuda a rellenar el carácter de cronicidad. Para añadir variables, aprieto el folio en blanco y podría poner la fecha que quisiera. Por defecto, aparecerá la fecha del día de trabajo. Si quiero rellenar variables, podré rellenar siempre que no esté en gris. Cuando aparece una variable con el icono más, es una variable multielección. En este caso, relleno la frecuencia cardíaca. Las variables de laboratorio las rellenaré por inserir analítica. O se me cargarán automáticamente. En el caso de la actividad física, que tiene un más, aparecen más variables. Si no sé qué valores tengo que poner, hago doble clic. Y me aparecerán qué valores por defecto admite la variable. Si clico en el checkbox, la casilla, saltará el valor al seguimiento clínico. Siempre que guarde, es importante que guarde. Puedo aplicar los iconos que haya registrado, todos o ninguno. Puedo ir al seguimiento clínico y veré que esta variable ha sido registrada. Además, con un icono de color morado, que iría, otra vez al clicarlo, a inteligencia activa. La columna de la derecha me resume los datos. Si clico en la pestaña de actuaciones, veré qué actividades hay pendientes. La pestaña de seguimiento analítico me recogerá las analíticas. Esas analíticas se cargan automáticamente, estos resultados. Del laboratorio o de los laboratorios que carguen a inteligencia activa. La pestaña de imágenes es una pestaña muy interesante porque me va a mostrar todas las pruebas que tiene el paciente que están registradas en el sistema. En este caso, es un ejemplo, pues hay alta de urgencias, hay determinación de la capacidad vital, que sería la espirometría, hay electrocardiograma, pero puede haber un sinfín de informes y de pruebas. El resumen recogerá todas las variables que hay registradas en el paciente, los valores, únicamente tendré que clicar el icono y me recogerá todos los resultados que he registrado. Las otras fullas serían las clásicas full de monitoraje, podré buscar la que desee, por ejemplo, control mpoc y aparecerán todas las variables de esta hoja que se ha diseñado. En la parte derecha van apareciendo las variables recogidas por la diferente fecha. Fijaros cómo arriba va cambiando la fecha de registro. En la parte derecha tendré todos los programas que se han dado de alta y podré filtrarlos. Si quiero las variables que vienen del programa de hipertensión, pues aparecerán las de hipertensión. Si quito el filtro, aparecerán todas las variables. Siempre podré incluir o excluir un programa de salud y con el botón derecho, si me sitúo sobre el programa, podré descartarlo o pedir de pedir el supor. Si clico dos veces, aquí podré eliminarlos. O podría borrar esa exclución. Movería arriba. Si doy de alta, por ejemplo, un programa, me pedirá el motivo. Si en la I hago doble clic, aparecerá cómo está diseñado el programa de salud, qué profesionales lo verán. a quién va dirigido y qué condicionantes de salud o estados lo activan. Son todas las entrañas, por ejemplo, del programa anticoagulantes orales. ¿Cómo está definido? Es importante porque muchas veces pensamos que no se ha activado y es porque el diagnóstico no es el correcto. Esta pestaña permite añadir una nueva hoja específica. Si clico en el más, pondría una etiqueta. Daría de alta primero, por ejemplo, la hoja de alcohol. Le pongo el nombre de etiqueta y siempre guardar y cuando salga me aparecerá la nueva pestaña. Si la quiero quitar, con la X, eliminaría. Lo quitaría fácilmente. Bueno, botón MES podría añadir una actividad. Si quiero añadir, por ejemplo, un electrocardiograma y ya me quedará. En este caso ya estaba añadida. Se añado otra actividad. Por ejemplo, un dopler. Doble clic. Ya está añadido. Y tendría que cerrarlo. En la parte de abajo vemos que viene el brazo dominante, la exploración de la tensión y también la talla, que son dos variables que varían poco. con lo cual me la saca de lo que es inteligencia activa como tal. Aquí tenemos las guías de salud que, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la M-POC. Si está en color rojo quiere decir que hay ayuda y en este caso para el seguimiento. Los tres botones serían diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Inteligencia activa integra guías de práctica clínica y programas y variables. El cubo es el acceso a la petición express y fácilmente con la petición express podría hacer una orden clínica donde ponga primeras visitas, donde ponga petición de analítica, de manera fácil y sencilla y todo esto me lo irá añadiendo a las peticiones. Podré añadir parte del seguimiento clínico y simplemente cuando ponga el diagnóstico que me lo pedí tendré que añadir y cuando guarde tendré pedidas una serie de pruebas de manera fácil y sencilla. Si veo la orden clínica que he generado pues he generado la primera visita a cardiología pero también está la analítica pedida la analítica también está pedida de manera sencilla y rápida. Con el botón derecho en el Q podré con el botón derecho en el Q podré ver pues eso o enviar un correo electrónico ver la petición imprimirla en este caso veo todas las peticiones que se han realizado sin ningún problema de manera fácil y sencilla. ¡Gracias!